Este es el estado en el que se encuentra la vía hacia la vereda La Arenosa, jurisdicción del corregimiento El Llanito. Desde hace varios meses la comunidad viene haciendo un llamado a entes competentes para lograr intervención de esta vía, pero no se ha logrado. En ese reclamo también hacen un llamado a Ecopetrol, empresa que cumpliendo con su compromiso en el contrato de adecuación de la vía de la Ruta del Cacao, asegura que este contrato no fue culminado según lo solicitado por la comunidad. Y es así como ese habitante de la comunidad del corregimiento El Llanito denuncia lo que allí sucede y hace llamado para lograr atención e intervención en esta importante vía que se utiliza para salida de productos agrícolas de los campesinos y la vereda La Arenosa.